No conforme con tus ojos, te propongo menos hielo y más abrazo Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo estas manos Sigue siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido No me pidas que defina un corazón, desatándote el vestido Mujer para el sol, de mañana, mujer hasta el borde Del alba, mujer que te pierdo Y encuentro mujer para afuera, mujer para adentro Mujer desafiando a los astueros, mujer que camina Sin rastro, mujer que me abraza El alba, mujer que me roba Mujer que me roba La calma Mujer para afuera Mujer 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 Gracias.